Para mí cantar es una necesidad y un acto de supervivencia, en realidad. Canto porque sé que si no canto esencialmente me muero, porque siempre digo que canto para no morir. Cantar es para mí un acto tanto de lucha como de sensibilización para mí y es algo que he encontrado que además puedo compartir. Y he encontrado en cantar también un vehículo potente para decir las cosas que creo que hay que decir. Para decir las cosas que creo que deberían cambiar, para nombrar las cosas que normalmente no se nombran, para visibilizar lo invisible, para señalar aquello que es injusto y para decirlo de una forma que además invita a escuchar. He encontrado en la música un canal que además es tan cotidiano que a las personas les es difícil de escapar de él. Entonces, a veces están escuchando algo y están como disfrutándolo y luego se dan cuenta de que es lo que dice la letra. O a veces lo escuchan y no saben quién es quien canta. Y cuando me ven y soy yo, de pronto hay una reacción ahí de no me esperaba que viniera de esta persona. Porque claro, estamos tan acostumbrados a poner en cajas. Y de pronto una persona que se ve como yo y que asume, además que tiene cierta identidad o cierta orientación sexual o cierta identidad de género, no debería estar cantando folclor o no debería estar cantando de esta manera. Y entonces la música, que es invisible, nos ofrece nuevas oportunidades. Y para mí cantar, además habiendo nacido en un cuerpo de mujer, en un cuerpo biológicamente de mujer, implica toda una nueva necesidad. Yo considero importante no solamente visibilizar que he nacido con este cuerpo, sino que he nacido y he decidido vivir como una persona abiertamente LGBTQ. Y eso no es un capricho cantar desde mi identidad. Es la única forma en la que puedo cantar. Yo solamente puedo cantar desde mi experiencia habiendo atravesado situaciones de violencia, de discriminación. Y eso está en mi voz. O sea, si yo no estoy cantando una canción con contenido maricón, mi voz es una voz maricona. Porque he crecido con esa experiencia. Porque he atravesado situaciones que las personas heterosexuales y las personas de género no atraviesan. Y eso está impregnado en mi canto, quieran o no. Chilalo es una canción que habla directamente sobre la libertad. Habla sobre esta ave que, al ser capturada, esencialmente se suicida. Cuando vive en cautiverio, el chilalo deja de comer, se mata. Y para una persona como yo, que forma parte de una población que carece de ciertos derechos, o varios derechos, es un statement, ¿no? Una canción así, es decir, como, no me vas a enjaular. No me vas a enjaular y voy a cantar, y voy a cantar desde mi libertad. Y lo más interesante de esta canción es que, cuando la grabamos, digamos, tenía ya todo un significado para mí. Pero cuando lanzamos el disco y empezamos a cantarla en vivo, justo fue la derogación del decreto legislativo 1323. Y para mí, digamos, adquirió un carácter de urgencia, ¿no? Empezar a cantar esta canción y empezar, además, a decir qué es lo que estaba sucediendo y decir que era momento, justamente, como de romper estas jaulas que nos quieren poner, ¿no? Nos están, no solamente como manteniendo al límite, sino que nos están empezando a empujar hacia el límite, nos están quitando derechos. Y canciones como esta, ¿no? Para mí son como realmente una forma de poner en una melodía, en un espacio como de tres minutos y medio en los que puedo decir esto está jodido y esto no puede continuar así. Y Chilalo dice eso, ¿no? O sea, Chilalo no canta en jaula, su canto es un canto libre. O sea, no hay como mucho que traducir. Pecho de Cristal fue la canción que elegimos para el Mes del Orgullo del año pasado como compañía artística, como ingeniero colectivo. y lo que sucede con Pecho de Cristal es que no solamente es una canción que, modifique en verdad únicamente dos palabras para que hablara, digamos, le hablara directamente, ¿no?, a la población LGBTQ o sobre la población LGBTQ, pero además es una mulisa, ¿no? Entonces es un género andino que no se suele, digamos, como reconocer o no está tanto en el imaginario de las personas en la música andina, ¿no? Como hemos limitado lo andino al huayno, esencialmente. O, de pronto, a algunos carnavales. Pero eso es más o menos como lo que la gente tiene en la cabeza cuando piensa en música andina. Entonces, además decirlo desde una mulisa que de por sí también muchas de las mulisas cargan con un contenido social importante y traer un género de nuestro folclor que, no estoy diciendo que esté en el olvido por completo, pero que sí al menos en un espacio como Lima, ¿no?, en ciertos estratos, está un poco como al margen. Me parecía importante como hacer, digamos, como esta unión, ¿no?, en la que la reivindicación del folclor y la reivindicación de una población como la población LGBT se unen, ¿no? Y entra ahí como el ingrediente como esencial de la interseccionalidad, ¿no? Y visibilizar como las luchas están todas realmente como unidas. Entonces, Pecho de Cristal, digamos, no solamente la canción, sino el producto audiovisual, el video que hicimos, buscaba también visibilizar a la diversidad no solo sexual, digamos, sino una diversidad de identidades, una diversidad de identidades, además, como que cada uno reclama para sí, ¿no? Entonces, queríamos tener la mayor representatividad posible en el video. Y para mí, Pecho definitivamente como nos habla de esto, ¿no? Y nos habla como de la valentía de vivir con un pecho de cristal, ¿no? La valentía de decir, esto es, y no hay por qué temerle, ¿no? Y en ese sentido, claro, no habla solamente de diversidad, sino de humanidad, ¿no? Y de esa capacidad que tendríamos de reconocernos en lesotres si fuéramos capaces de ver a través de nuestros pechos. Yo creo y yo apuesto por una música que diga cosas relevantes. Para mí, como artista, me es imposible en este momento de mi vida, y creo que en adelante, me es imposible hacer arte por hacer arte, como este arte en búsqueda exclusivamente como de la estética o de la belleza. A mí me es insuficiente, ¿no? Y esto es una decisión personal completamente. Y lo que a mí me sucede es que al haber crecido como he crecido, al haber crecido en un cuerpo de mujer, al haber nacido siendo abiertamente LGBT, he pasado por ciertas situaciones que hacen que tenga la necesidad de decir ciertas cosas. Además, en un país en el que no tengo como representación, no tengo ciertos derechos, no tengo garantías por mi vida. Y no solo yo, sino mi familia elegida, mis amigas, mis amores. Y eso hace que tenga la necesidad de hacer música desde ahí. Porque finalmente los artistas trabajamos con nuestra experiencia, con nuestro dolor, con nuestro amor, con nuestra desesperanza, con nuestra esperanza, con nuestros miedos. Y el ser LGBT es una experiencia que atraviesa tu vida transversalmente. Mucha gente piensa que es con quien te vas a la cama y de hecho quieren como dejarlo para ese espacio, ¿no? Quieren como meternos al closet o al cuarto y decir como se trata solamente de eso, no entiendo por qué estás haciendo tanto alboroto. Claro, porque de pronto para una persona heterosexual puede tratarse únicamente de eso, pero para una persona LGBT no. Para una persona LGBT es mucho más que eso, ¿no? Claro, el heterosexual puede caminar en la calle, de la mano, sin ninguna preocupación. Yo a los 15 años quería caminar con mi novia en la mano y no podía porque tenía miedo de conseguir la mierda. Entonces toda mi experiencia de vida está transformada a partir de alguna decisión así, ¿no? La decisión, digo, de vivirlo abiertamente. Entonces mi arte está impregnado de eso porque sale de quien soy yo. Y creo que los músicos a lo largo de la historia, ciertos músicos, no necesariamente los músicos de la industria del entretenimiento, que también está buenísimo porque a mí también me gusta de vez en cuando ir a ver un concierto por entretenimiento. Pero siento que hay como otro grupo de músicos a lo largo de la historia que han tomado la decisión de no obviar la realidad, ¿no? Sino incorporarla a su creación artística. Y esa es como digamos un poco la herencia que yo procuro consumir y respirar para humildemente, ¿no? Como hacer mi parte o mi aporte desde lo que he aprendido a hacer, ¿no? Y finalmente creo que hemos tenido también como cantores y cantoras y compositores que han venido haciendo un trabajo de ese tipo, ¿no? O sea, Victoria Nicomé de Santa Cruz, Elquiri Escobar, Andrés Soto también tiene canciones sociales, Martina Porto Carrero. Entonces creo que no solamente puede, sino yo sí creo que el artista tiene cierta responsabilidad, ¿no? De no quedarse como encerrado en su atelier del mundo perfecto del artista, sino de como abrir al menos las ventanas, si puede las puertas y si puede salir y hacer arte comienzo. Gracias.